Y vamos a chiquillos a hacer una cosa sin piedras O sea, sin piedras Próxima estación, vamos a Zamora Por favor, permaneces en estado hasta arriba de tu hueso siempre de ti No está permitido caminar dentro de la formación de movimientos Y vivos atentos al distanciamiento social Cuidarte y cuidarnos No está permitido caminar dentro de la formación de movimientos No está permitido caminar dentro de la formación de movimientos No está permitido caminar dentro de la formación de movimientos